Un día cualquiera, no sabes qué hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué De las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín No es demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no podemos jugar La luz de la mañana entra en mi habitación Tus cabellos dorados parecen y sol Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Demasiado tarde para comprender Mi cabeza da vueltas persiguiéndote 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 Mi cabeza a las vueltas persiguiéndote Mi cabeza a las vueltas persiguiéndote